y dice este que tres platos y cuatro tres mujeres y 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué no me levanto usted? El agua es loca, para que se emocionen ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo que no? ¿Qué dijo miedo? También paga, paga el hombre Paga la canción Para la prenda Paga la canción De los que lo dieron allá de $5 Te está echando de cabeza ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto? Venga Iguales Iguales los andalos Vamos Iguales los andalos Iguales los andalos Iguales los andalos No ¿Qué onda Ana? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ganales la ganas! ¡Ganales la ganas! Vamos a ver si es cierto ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Ay Dios! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Mira, se nervió! ¡Vamos a ver si es lindo! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! Estas bailando. ¡Qué es lo que hay! ¡Es la duerme el pájaro! ¡Es la duerme el pájaro! ¡Está bueno, bailate, aquí le vale! No hagas... No vale... Es más dedicado que yo Qué es todo Balla mierda No, Marcelino, también estaba bailando con ella Marcelino estaba bailando ahí de espalda Lle está más dedicado que yo Ahora tenía ya No lo sabe que la quitaba Ahora se la quitaba Hey, pero te la quitó con la escuela Me está viendo para allá Vamche, maca, qué es eso Estás saludando, estábamos. Veamos cómo es lo que está. Ay, ahora me gusta. Ay, Dios. Es que no estés saludando. A él le gusta la cañerita. Te jodas que... Te jodas. No te jodas. No te jodas. No te jodas. Porque dengan el que... ...is que te damos que no te vayas, pues, pues, no pierdas ni las patas, eh. enseñarles cómo se las bailas en pedazos. Es que lo estoy corto, lo estoy corto. Vamos a hacer los bailes en pedazos, pues. Ha. con escuelas a la clube me decepciona me decepciona me decepciona, pero yo no peleo por bailarinas hay una pregunta si, si, ustedes enojan mira, estaba platicando allá de la voz no te interesa mirá el verbo bailarinas que hay ahí pero no hagas ni una o las mismas no, no hagas ni una o las mismas venga, 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 venga no deja una mujer ahí tirada no deja las bailinas paradas mira, la diseña la dejaste tirada si o no? ahí esta la diseña ayyyyy jajajajaj 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 no te vayas a dormir que te aguanta el carro jajajajajaj no te vayas a correr si, allá va muy sensible es que anda ahí con lo que le da el meja entonces con lo que le da el meja jajajajajaj por eso anda jajajajajaj no me entendiste todo el efecto todo el efecto todo el efecto se quiere ir la luz 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 por placer ayos Jane ay Kapita yo te quiero jajajajajajaj estás no vayas a buscar No hay nada Allá está bailando con el gozo ¿Dónde está el gozo? ¿Está bailando con el gozo? Está bailando con el gozo ¿Andas consiguiendo ahorita? Es peligroso, no te juntes mucho con el gozo Está bailando con el gozo El pan del gabilón El pan del gabilón El pan del gabilón El insecto El gabilón está viniendo más seguido es que yo no la dejo no hay mismo pero en otro lado ¡Suscríbete al canal!